Muy buenos días, tardes o noches, soy la Jonier el demonio del infinito y aquí les traigo el cap 5 de, Murder Time Trio en Chainsaw Man, aclaro que, la música, imágenes, personajes, memes, gif, referencias, el mundo de Chainsaw Man, los AUS, Undertale y todo lo usado aquí no es de mi propiedad, todo el derecho a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el propio guión, y también tengo Wattpad, donde estaré subiendo esta historia antes que los propios vídeos, el link estará en la descripción, sin nada más que decir, que empiece el fanfic. Fue un gusto haber charlado contigo, esqueleto, tal vez nos volvamos a ver, diría un señor con cabello de color grea y una cicatriz en su boca que va desde el labio hasta la derecha, era conocido como Kishibe y el mismo desaparecía del lugar, dejando a nuestro esqueleto con un hueco en la cabeza totalmente solo. ¿Tiene teletransportación? Bueno no importa, mejor voy a ver a Dusty Killer, diría Horror teletransportándose del lugar y llegando al subterráneo observando el lugar, solo viendo a Killer, Hola Killer, y Dust. Preguntaría, observando el alrededor no notando señales del esqueleto esquizofrénico. ¿Eh? A Hola Horror, fue a buscarte pero supongo que ya no es necesario, respondería Killer observando a Horror de pies a cabeza, todo normal. Oh, vale, tengo algo que decirles a ambos, verás una mujer con ojos peculiares y cabello rojo llamada Máquima nos está buscando para sernos sus perros, diría Horror con algo de preocupación, aunque la expresión de Killer era tranquila y, vaga, parecía tener sueño. Entonces así se llama esa mujer, diría el esqueleto de capucha apareciendo de la nada, haciendo que Horror y Killer lo vean. ¿Te encontraste con ella? Le preguntaría Horror observándolo de pies a cabeza, lo único destacable era que su capucha estaba algo destruida. Me la encontré, y luché con ella, no es humana, es un demonio en persona, ella me recordó a cierta megalobaníaca asesina de mierda, tanto su forma de ser como habilidades me recordaron a ella, pero también parece tener una habilidad de controlar a los demonios, animales y humanos por igual, respondería Dust con un tono algo furioso y rencoroso, sus palabras harían a Killer y Horror ponerse serios, conocían a esa megalobaníaca asesina de primera mano, Killer por su historia y Horror por sus recuerdos de cuando estaba Frisk. Vaya esa tal Máquima es una mierda de persona ¿no? Preguntaría Killer con su sonrisa ampliándose un poco, ya sabía a quien matar uno de estos días. Dust solo asentiría por las palabras de Killer para luego ver a Horror, ¿tienes algo más que contarnos? Le preguntaría Dust con una expresión algo cansada y rencorosa, realmente recordar a Chara lo desestabilizaba, y posiblemente quiera matar a alguien dentro de un rato. Si, me encontré a un viejo llamado Kishibe que me dijo un poco sobre Máquima, dijo que dentro de unas semanas o un mes, atacaría a Máquima y probaría matarla, luego me dijo que quería nuestra ayuda para eso, respondería Horror guardando su hacha y sentándose, Killer y Dust escuchaban con atención a Horror, sus expresiones seguían iguales, hasta que dijo lo de matar a Máquima, lo cual sacó una pequeña sonrisa en Dust. ¿O sea que quiere nuestra ayuda para matar a esa mujer? ¿Dónde firmó? Preguntaría Killer con su sonrisa ampliada a más normal poder, su tono era divertido y en sus ojos se notaría un pequeño punto blanco. Supongo que tendrá que prepararse para eso ¿no? Así que tendremos que hacer lo mismo, respondería Dust con un tono neutro, aunque en el fondo quería que ese plan ocurriese ya. Si, también dijo que Máquima actualmente tiene pocos demonios que representen un problema, en cualquier caso cualquier demonio poderoso que encontremos, hay que asegurarnos que Máquima no lo controle, ya que parece controlar el cadáver de algunos demonios o humanos, respondería Horror a la duda de Dust, lo cual le sacaría una pequeña sonrisa. Vale, supongo que si alguno de nosotros se encuentra con un demonio que represente un problema, habrá que matarlo y asegurar que no quede ni cenizas de él, ¿entendieron? Preguntaría Dust con una sonrisa algo amplia, observando a sus dos compañeros los cuales asintieron con una sonrisa en sus rostros. En otras circunstancias ninguno hubiese ayudado a este humano, lo hubiesen matado de seguro, pero ahora que tenían de enemiga a una loca controladora, les beneficiaba ayudar a este humano, sobre todo si es para matar a esa mujer. La escena cambia y se vería el hospital, donde estaba el peli negro llamado Aki, en el interior estaba Denji caminando por el pasillo, ya se había recuperado del combate, nada que un poco de sangre no pudiese arreglar, aunque, Makima diga que la misión fue un éxito, realmente para él no lo fue, no pudo derrotar a dos míseros esqueletos, y el tercero lo derrotó con solo un ataque, y lo peor de todo no es eso, sino que no pudo obtener su beso, el beso que le prometió Ymeno a cambio de obtener los fragmentos, pero ahora ella estaba en coma, ¡au! Malditos esqueletos, prometo que la próxima vez que los vea los voy a cerrar, se prometería Denji a sí mismo, no iba a permitir que su sueño sea arruinado por unos asquerosos esqueletos, Denji estaría ahí durante un rato hasta que escucho pasos detrás de él, al voltearse vería a un hombre alto con cabello negro corto, tenía un semblante tosco y una expresión seria, posee dos flequillos simples sobre su frente acompañado de unas pobladas patillas, viste con una labardina de cuero sobre un saco de cuello alto y botones, ¿eh? ¿tú quién eres? le preguntaría Denji observando a este sujeto, el pistola quiere tu corazón, el hombre sacaría de su gabardina una pistola la cual apuntaría hacia la cabeza de Denji, el mismo apenas y se dio cuenta de la acción, y al momento siguiente el cuerpo de Denji caería al suelo, en el centro de su cabeza había un hueco señal, de haber sido atravesado por una bala, también fue por el abuelo, diría el hombre agarrando a Denji, para ponerlo sobre su hombro como un saco de papas y rápidamente irse del pasillo, obviamente el disparo se escucharía por todo el hospital haciendo que todos en el lugar se pongan alerta, aunque en el exterior estaría Arai y Koveni debido a que les dieron de alta, solo teniendo unas heridas graves y pequeñas quemaduras, pero eso era todo, ¿eh? Koveni y Arai se darían la vuelta al escuchar el disparo, pero justo detrás de ellos llegaría una camioneta de la cual saldrían unas personas, que rápidamente empezaron a dispararle a todos en el lugar, Arai se había dado cuenta a tiempo, para abalanzarse sobre Koveni y recibir todos los impacto, aunque caería junto con ella, Koveni en si no pudo reaccionar y quedaría paralizada del miedo, cuando levantó su mirada vería a un hombre llevando en su hombro a Denji, misión cumplida, maten a todos los que estén adentro, diría el hombre para meter a Denji en la camioneta, y de paso el entrar y cerrar la camioneta para irse del lugar, o eso parecía debido a que la camioneta estaba siendo seguida por el techo por una chica rubia con cuernos, exacto, Power, la misma estaba corriendo con todas sus fuerzas, hasta llegar un punto donde saltaría y generaría un matillo hecho de sangre con el cual destruiría la parte delantera de la camioneta, jajaja creen que podréis secuestrar al lacayo de la gran Power, lo siento pero aún necesito a este bellaco así que os mataré, Power diría todo esto con una sonrisa sanguinaria, el conductor de la camioneta había muerto, Power diría a la puerta de la camioneta para poner su mano sobre la misma pero su mano sería atravesada por una espada, que mierda, gritaría Power alejándose y ver su mano, casi le parten la mano a la mitad con esa espada, quien te crees para dañarme humano, exclamaría Power viendo como la puerta de la camioneta era abierta dejando ver al mismo sujeto, la diferencia es que ahora tenía grandes espadas en cada uno de sus brazos, su rostro había adquirido una apariencia demoníaca con carne oscura sin piel y una mandíbula de gran tamaño sin labios, su barbilla era puntiaguda y otra espada crece desde su frente donde deberían estar sus ojos, con el mango sobresaliendo de la parte posterior de su cabeza, sumado a esto, tenía un gorro que parece ser de estilo policiaco o militar, el cual era bastante guapo, se parece a denji, solo que en vez de ser motosierras, son espadas, se diría Power mentalmente mientras que en su mano, se formaba una espada de sangre, maldita mocosa, debiste haber ignorado esto, diría el hombre para ponerse en una pose de batalla y rápidamente ir contra Power, que Mier, Power usaría su espada para bloquear el ataque, aunque al bloquearlo salió volando, y estrellándose contra una pared, ah, que velocidad es esa? se preguntaría Power debido a que ese hombre parecía teletransportarse, pero ella vio como movía sus pies, así que quedaba claro que este hombre era sumamente veloz, ella saldría de la pared para rápidamente moverse a un lado, debido a que unas katanas casi atraviesan su cabeza, Power movería su katana intentando cortar los brazos del hombre, pero el mismo rápidamente se alejaría y le daría una patada en el estómago a Power, mandándola a rodar por el suelo, la misma lograría levantarse pero, tendría que crear un escudo de sangre para bloquear un doble tajo de las espadas lo cual la llevaría a volar unos metros, Power lograría caer de pie y hacer que el escudo tome forma de una martillo para alzarlo y ir en contra del hombre katana, imbécil, es todo lo que diría el hombre para ir en contra de Power, la misma bajaría su martillo intentando aplastar al hombre, pero él, esquivaría el ataque haciéndose a un lado para cortar a Power, casi partiéndola a la mitad, debido que el corte fue desde su ombligo hasta la derecha, a Power se agarraría la herida y se alejaría del hombre, el mismo se le notaba tranquilo, o bueno así estaba en su forma de actuar, el hombre se agacharía para poner sus katanas en su lado izquierdo, la acción dejaría extrañada a Power, pero lo único que vio fue al hombre desaparecer de su lugar, para luego sentir como su pecho era cortado junto a sus brazos, esto haría a Power caer arrodillada, cuando vio hacia atrás, vería al mismo hombre de pie dándose la vuelta para verla. Cuando el hombre dio un paso sintió como su pie era atravesado, cuando vio hacia abajo, estaban unos huesos atravesándole el pie y parte de la pierna, ¿eh? Se preguntaría el hombre pero el y Power verían hacia arriba, debido a que el lugar se había iluminado de repente, lo que vieron fueron un montón de cabezas esqueléticas, las cuales dispararon una ráfaga de energía que les daría a ambos y destruiría parte del lugar. En un lado de la calle estaba nuestro esqueleto con su símbolo en el pecho, llamado Killer, con que de aquí venía el escándalo, y no me invitaron a hacer este desmadre, diría Killer con su sonrisa para ver como el hombre katana se levantaba, parte de su ropa estaba destruida y habían unas pequeñas quemaduras, vaya que resistencia, aunque parece que tu cara dice lo contrario, diría Killer entre una pequeña risa, debido a que de la boca del hombre saldría un poco de sangre. Maldito esqueleto, no vas a salir vivo, diría el hombre para agacharse tomando la misma postura con la que atacó a Power, para luego desaparecer pero cuando volvió a aparecer no vería a Killer en el lugar, tampoco en el alrededor, aunque sentiría un dolor en su espalda y lo que vería sería a Killer dándole un corte con su cuchillo, ¿qué? ¿cómo? El hombre se daría la vuelta dando un tajo, pero Killer desaparecería del lugar para el hombre ser atravesado por huesos, ¡au! El hombre soltaría un grumido de dolor y de molestia para ver como una cabeza de dragón soltaba un rayo dándole de lleno y mandándolo contra una pared. Si dejo que me golpee posiblemente será mi muerte, así que prefiero mantenerlo a distancia y limitar sus movimientos, pensaría Killer observando como el hombre se levantaba para observarlo con ira, tendré que usar los ataques al alma, se diría Killer para alzar su mano y el hombre ser cubierto de un aura azul, Killer movería su mano a múltiples direcciones para el hombre salir volando y estampándose con todo el alrededor, contando que a veces era atravesado por huesos, hasta que el hombre caería en el suelo totalmente inmóvil, no te hagas el muerto, le diría Killer para ver como el hombre se levantaba, tenía sus heridas pero seguía vivo, supongo que ese demonio tuyo es lo que te permite seguir con vida, pero llegará a un punto donde vas a morir, Killer diría esto con una sonrisa, para sacar rápidamente su cuchillo y bloquear un tajo de la katana del hombre, la fuerza empleada había hecho a Killer volar varios metros, aunque se recompondría con algo de problemas. Killer levantaría su vista, en su expresión estaba clara la sorpresa, rápidamente levantaría su mano y varios huesos irían en contra del hombre katana, pero el mismo iría a una velocidad abrumadora contra Killer, fácilmente destruía los huesos y esquivaba algunos sorpresa, maldición, susurraría Killer para que aparezcan algunos gaster blaster y disparasen al hombre katana, pero este esquivaría algunos disparos y otros los rozarían, para llegar con Killer y lanzar varios cortes en contra de Killer, el mismo bloquearía y esquivaría varios de esos cortes, aunque poco a poco perdía terreno, debido a la superioridad física que tenía el hombre katana, maldición a este ritmo voy a perder, pensaría Killer bastante nervioso, porque apenas podía bloquear los ataques del katana con sus cuchillos, contando que con cada corte los cuchillos, se iban partiendo y Killer daba pasos hacia atrás. Killer se teletransportaría hacia atrás para que debajo del hombre katana salgan huesos, pero el mismo saltaría esquivando el ataque, mientras daba un giro en el aire, haciendo un corte cuando cayó casi encima de Killer, pero el mismo bloquearía el ataque con unos huesos, los cuales serían cortados por las katanas y de esa forma caer de pie. Ambos se verían detenidamente, no se movían de su lugar, casi como si esperasen el movimiento del otro, todo esto mientras pasaba un aire de pelea, aunque también en la distancia se escuchaban ruidos de disparos, pero eso era en el hospital. Dentro del hospital. Estaban Aki y Coveni matando a los últimos hombres que venían a matar a todos, realmente Aki se sorprendió por la agilidad de Coveni, y Coveni pues, estaba normal, por suerte algunos médicos pusieron a salvo a los pacientes, y algunos vinieron rápido a ayudar, debido a que Aki había recibido dos disparos, en el hombro derecho y la pierna izquierda, por eso lo atendieron rápido. Mientras que en el subterráneo, estaba Horror y Dust observando una televisión recién roba, digo digo, prestada. ¿Cuánto crees que tarde Killer en regresar? ¿Le preguntaría Horror a Dust el cual estaba pues dormido, o, tan rápido se durmió? ¿Se preguntaría Horror viendo a Dust, aunque no pudo seguir viéndolo debido a que sentiría un pequeño temblor, un temblor? ¿Se preguntaría Horror mientras la escena cambiaba? Un minuto antes. Estaba un lugar tranquilo de la ciudad, aunque se escucharían unos pequeños choques, luego de unos segundos de esos choques, se vería a Killer y el hombre katana salir de una pared, ambos moviéndose a extrema velocidad, bloqueando y atacando al otro, incluso Killer tenía un cuchillo de color rojo, que empezaba a destruir las katanas lentamente del hombre katana, aunque la superioridad física estaba del lado del hombre katana, estuvieron así durante un rato hasta que del cuchillo rojo saldría un corte el cual mandaría al katana contra la pared de un edificio, para cuando intentase salir, ser golpeado por un gaster blaster el cual se quedaría en la pared, y de su boca saldría la ráfaga de energía la cual había que el edificio se derrumbase encima del hombre katana, de esa forma causando un temblor en el lugar. De unos escombros saldría el katana, aunque se notaba bastante herido, gran parte de su ropa estaba rasgada y apenas y podía mantenerse de pie, admito que eres peligroso, así que tendré que deshacerme de tu cadáver, diría Killer, teniendo su sonrisa para levantar su cuchillo rojo, y daría un corte en el aire el cual cortaría la cabeza del katana, así este cayendo en el suelo. Luego de eso una de corazón saldría del cuerpo inerte del hombre katana, para luego varios gaster blaster desaparecer y soltar una ráfaga de energía que destruiría tanto el corazón como el cuerpo, me deshice del cuerpo y el alma, aunque solo fue el alma del humano, parece que el propio demonio desapareció del lugar, mmmmm bueno no importa, se diría Killer a sí mismo para guardar el cuchillo rojo en su círculo del pecho, para luego desaparecer del lugar. El lugar entero había quedado destrozado, mientras que por la camioneta, estaba Denji aún muerto, pero se estaba acercando cierta chica rubia con cuernos, Power había sobrevivido al ataque aunque no en buenas condiciones, a su descripción, todo el cuerpo le dolía, apenas y podía moverse, pero con mucho esfuerzo llegó con Denji, para luego levantar su mano y jalar el cordón, esto haría que Denji se moviese para luego levantarse, au, mi cabeza, ¿qué pasó? Se preguntaría Denji observando el alrededor, aunque rápidamente notaría a Power la cual no estaba en las mejores condiciones, más bien parecía estar al borde de quedar inconsciente, Power, gritaría Denji mientras levantaba a Power y la sacaba de la camioneta para empezar a llevar a Power al hospital, aunque no sabía donde quedaba en estos momentos, solo había destrucción por todo el camino. Fin del cap, espero que les haya gustado y si es así, comenten, denle like, suscríbanse y compartan, ahora la narración, ¿qué pasará con Aki y su equipo? ¿será que Power saldrá viva de esto? ¿qué pasará ahora con nuestro trío de esqueletos asesinos con su alianza con Kishibe? Descúbranlo en el próximo cap de, Murder Time Trio Encha.